Hola chicas y chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más y a un nuevo video de ¿Será cierto eso? Hoy les traigo el review de una base muy pedida por ustedes, varias personas por Instagram y por YouTube me han pedido que haga el review, así que fui corriendo a comprar esta base, esta es la Lancome Tante Idol Ultra Cushion Foundation, esa es la pronunciación en francés, Tante Idol Ultra, creo más o menos, en inglés es Tante Idol Ultra Cushion Foundation y a las que no les gusta como hablo el inglés, no me importa, ¿ok? Y en español me imagino que es Tante Idol Ultra Cushion, ¿ya? Para que todas tengan la pronunciación como les gusta. Es una base que la verdad me ha sido sumamente pedida porque tiene un concepto digamos que moderno en lo que es empaque, cómo se aplica y etcétera, etcétera. No es súper nuevo que las bases vengan en esta especie como de cushion, más adelante lo vamos a ver. Ahorita no llevo nada, nada, nada en la piel, lo único que tengo es un hidratante, nada más, porque vamos a hacer el review de cómo aplica esta base, ¿ok? Hoy día tengo el color número 02, les voy a contar un poquito, es una base según lo que dice la página de Lancome, les voy a leer claramente lo que dice. Dice, Lancome Tante Idol Ultra Cushion Foundation, por primera vez el alto poder de la cobertura y la larga fijación de un fondo de maquillaje se combinan con la practicidad de uso de una esponja y la luminosidad que ésta aporta. Chévere. Su tecnología exclusiva hace que la aplicación sea precisa y adaptable. Ideal para llevar a todos sitios, pues para aportar más cobertura basta tan solo con presionar la borda, la borla con más fuerza. Se acabaron los retoques, este maquillaje se mantiene perfecto y radiante durante todo el día. Vamos a ver. Tante Idol Ultra Cushion Foundation también es recargable y ecológico, pues se adapta de manera ideal a la test con el paso de las estaciones. Su borla antimicrobiana se puede lavar, lo que permite la utilización del producto en las mejores condiciones higiénicas. Para limpiarla, póngala en remojo en agua templada con jabón y luego dejen que seque. Ok, perfecto. Entonces nos están diciendo que es una base de larga duración, que es una base para todo tipo de piel y que es luminosa pero sin ser grasosa. Ok, perfecto. Y es de súper buena cobertura. Vamos a ver y hacer la prueba. Yo ya la he probado, así que no son primeras impresiones, pero quiero que ustedes lo vean. Vienen, por si acaso, les quiero contar antes de que nos vayamos al demo, vienen en 17 tonos disponibles, lo cual está súper bien. Y viene en esta cajita que a la hora que uno saca, si se dan cuenta, ahorita queda un montón de espacio porque viene el empaque aparte y el contenido viene como en una especie de sachet sellado al vacío que uno tiene que abrir. Luego uno abre este, digamos, empaque. Voy a sacarlo para que vean cómo viene. Viene así, dentro de la bolsita. Y el empaque es así, vacío. Entonces lo que hay que hacer es simplemente ponerlo en su lugar y empujarlo y ya queda la base. Y viene por supuesto con esta esponja que dice aquí que es de micro no sé qué, que es ecológica, antimicrobiana y etc. Realmente no puedo decir si eso es verdad o mentira. Así que lo que voy a hacer es de este lado voy a aplicarlo con la esponjita, que la verdad está súper buena. Y de este lado lo voy a aplicar con una blender de Sparks para ver si realmente hay diferencia en la aplicación. Viene también, les quería contar, en 0.45 onzas fluidas, que es lo estándar para este tipo de bases Cushion. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Les voy a enseñar. Abres el empaque tipo así. Me encanta el empaque, es súper compacto, parece un polvo compacto. Apretas la manivela, lo abres y tienes un lindo espejo. Y luego, obviamente esto viene aquí encima. Lo abres y tiene como esta especie de tela. ¿Ok? Para poder sacar el producto hay que empujar la tela y ahí sale el producto. Nada más. Así que en verdad es súper, súper simple. Van a ver que la aplicación es realmente muy fácil. Siento que se aplica fácil, siento que difumina bonito, pero ya ustedes mismos lo van a ver. Entonces, lo que tengo aquí en el dedo, que es lo que he hecho en la prueba, voy a ponerlo un poquito acá y vamos a empezar. Esto tiene como un pasador. Vamos a hacer una empujadita, dos empujadas y vamos a empezar. El color es el número 2. Creo que se adapta bastante bien a mi piel. Es el color que creo yo, digamos, me funcionó mejor a la hora que fui a chequear. Como pueden ver, es de cobertura media, súper modulable. Tengo que reconocer que es una cobertura que poquito a poquito vamos a comenzar a hacer capa sobre capa y van a ver que no se ve recargada. No sé si ahí se ve alguna diferencia, Yume. ¿Se ve? Perfecto. Voy a ponerla en la frente. Vamos a hacer este primer lado. Y donde quieren, por ejemplo, menos cobertura, pueden empujar la base de esta manera, estirarla, ¿ok? Y si quieren cobertura, pues, la apretan contra la piel. Ups. A mí, personalmente, me parece hermosa esta base, chicas, porque siento que es, a pesar de la buena cobertura que tiene, es muy natural sobre la piel. No se ve la piel recargada, no me remarca los poros. Está hermosa la base. Lo único que no me gusta es el olor. Tiene un olor, como a perfume de señora, chicas, que no me agrada para nada el olor. Ven, si tuvieran, si no tuviera olor, sería perfecta la base. Pero lamentablemente tiene este olorcito que a mí sí me molesta un poco. Y creo que la mayoría de los productos Lancome tienen ese olor. Si las comparo, por ejemplo, con una Chanel, que también tienen olor, prefiero el olor de la Chanel. Siento que es un perfume menos invasivo. Esto huele muy, muy fuerte. Voy a darle una difuminadita con mi Beauty Blender en esta zona, que no necesito tanto, en verdad. Y listo. Ese es un lado de la cara. No sé si lo llegas a ver, Yume. Sí. ¿Se ve? Me he manchado un poco la ceja y la verdad que cubre bastante, porque me la pinta bastante bien. Entonces, voy a esperar, vamos a esperar un ratito a que este lado seque mientras paso al otro lado a colocarlo con la Blender. ¿Ok? Ya no vamos a utilizar la Micro Sponge. Y vamos a empezar. Una, dos. Como hicimos en la primera. ¡Wow! ¡Wow! Bueno, definitivamente con la Blender es mucho más rápida la aplicación, como pueden ver. En un segundo me he hecho prácticamente todo este otro lado. Siento que me da menos cobertura con la Blender, definitivamente. Siento que con la esponjita me da más cobertura. Este lado, de hecho, tiene más. Voy a poner una segunda capa con la Blender. Voy a comenzar primero por la frente. Sí. Definitivamente con la esponjita, con esta Blender no agarras tanta cobertura. Agarras mucho más cobertura con la esponja con la que viene, pero definitivamente es cuestión de gustos. No todo el mundo quiere tener una cobertura tan fuerte y la quiere ver más natural. Esta es una segunda capa. Me encanta el color para mi piel, o al menos aquí en el espejo lo veo muy bien. ¿Tú qué dices, Yume, en comparación a mi cuello? Se ve muy bien. Es la número dos, chicas. Ya se los había dicho. Y listo. Esa sería la aplicación. Definitivamente es una linda base. No sé si la luz está logrando que se vea el glow que tiene. No. ¿Se ve mate? Se ve medio mate. Yo la estoy viendo ahorita en mi espejo y en mi espejo yo la veo bien luminosita. Pero en cámara definitivamente se va a ver un poquito más mate. Voy a esperar unos cinco minutos antes de empolvar porque creo que es una base definitivamente que dependiendo de la piel que tengas hay que empolvarla. Si tuvieras piel seca, yo esperaría que seque porque llega un momento en el que esto digamos fija a medias en tu piel. Si tuvieras piel mixta o piel grasa, yo creo que si tuvieras piel grasa, sella toda y si tuvieras piel mixta pues sella solamente la zona T. ¿Ok? Pero sí, dentro de todo siento que está secando bastante bonito. No siento que transfiera en mis manos ahorita que estoy tocándola. Para nada. Se ve muy muy bonita pero voy a esperar cinco minutos para luego pasar a empolvarla. Listo. Ya he esperado como unos cinco minutos y la base... Siento que en mi piel... Ahorita hace calor. Seguimos con mucho calor aquí en Lima. Ha bajado un poquito pero todavía estoy con calor y estas luces queman. Y quizás sea por eso. Siento que la base no ha llegado a fijar del todo. Así que definitivamente hay que ponerle un poco de polvo. Voy a utilizar los Cover Effects. Esos son los Perfect Setting Powders. Voy a hacer un review, chicas, de este producto porque está increíble. Increíble. Son los mejores polvos que he probado hasta ahora en mi vida. En mi vida. Vienen en dos tonos pero eso ya lo voy a contar en el próximo review. Así que rápidamente voy a poner los polvos. Listo. Como pueden ver ya el rostro está matificado y he utilizado estos polvos de la marca Cover Effects. Que como les repito estoy haciendo el review porque están... Por Dios son demasiado lindos estos polvos. Esperenlo que ya les voy a hablar de estos. Y siento que me ha dejado la piel perfecta. Amo esta base. La he usado ya como cuatro veces. La última vez que usé esta base fue para ir a una discoteca. Me la puse para ir un jueves a una discoteca y estuve como desde las 10 de la noche hasta las 2, 3 de la mañana. Bailé, transpiré. Ha sido una noche intensa. Y cuando llegué estaba intacta, chicas. No me había marcado poros. No me había botado oleosidad para nada. Siento que la base se veía como nueva y solamente bueno, solamente la llevé más o menos unas 6 horas, 7 horas. Lógicamente llegué a mi casa y me quité todo. Pero sí siento que es una base de larga duración que creo yo es para cualquier tipo de piel, chicas. Porque si tuvieras piel seca no te va a resaltar tus partes de resequedad. Si tuvieras piel grasa quizás tendrías que usar un primer anti-shine antes porque podría ser un poquito hidratante. Y para que no botes brillos es cuestión de sellarla bien y colocar un primer anti-shine. Pero para pieles mixtas también es perfecto. Así que yo creo que es una linda base. Es un poquito cara porque acá viéndolo en la página web cuesta 40 y 50 dólares. Ok, la base completa. Pero lo que me gusta es que cuando esto se te acaba puedes comprar el refill. El refill cuesta 39 dólares, o sea 40 dólares. Tampoco es que sea súper barato, pero es un poquito más barato porque de 50 a 40 son 10 dólares menos. Pero bueno, están tratando como que no crear tanta basura, tanto plástico. Entiendo lo que quiere hacer Lancôme. Y de alguna manera también pues te ahorras unos cuantos dólares si es que te compras, como les digo, la primera vez el kit completo que es con el empaque y la segunda vez ya botas el refill viejo y colocas uno nuevo. Entonces es práctico, es práctico. El refill viene con una esponjita nueva, lo cual es una maravilla porque de verdad la esponja funciona curiosamente bastante bien. Yo normalmente este tipo de productos cuando los abro, boto la esponja. Pero si se dan cuenta, esta esponja no es una esponja normal. Es como de un nylon, de una tela muy, muy, parece un terciopelo. Está muy bonita la verdad. Así que eso sería todo, chicas. Es una linda base de larga duración, muy natural en la piel y como les digo, tienen 17 colores disponibles. Así que nada, es cuestión de que la prueben y si la prueban por favor pónganmelo en sus comentarios si les gustó. Si no les gustó la base, me encantaría saber sus opiniones también. Nada más, chicas. Me voy a despedir de una vez, pero les quiero pedir que por favor se suscriban a mi canal dándole clic a ese botón rojo que dice suscribirse y dándole clic a esa campanita que está al costado para que YouTube siempre les mande actualizaciones y notificaciones cada vez que yo suba algún video. Ahora sí, chicas, les mando un beso enorme. Las quiero, las adoro y nos vemos hasta la próxima. Bye.